Este caso, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y de manera muy respetuosa y además, porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla. Sergio Salmón, gobernador de Puebla, es un hombre de bien, es una gente buena, honesta, hemos trabajado muy bien con él y respetuosos de su ámbito de competencia, porque esto corresponde a un gobierno estatal, sí le presentamos un informe sobre esta persona, que como tú lo estás reseñando, tiene esos antecedentes. No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna, y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente, porque en ese entonces, para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narcoestado que nos hizo mucho daño.